Para cumplir con la federalización de la nómina del sistema de telesecundarias en el Estado, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo en la Ciudad de México un encuentro con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Boron Falcom, para que en este mismo año quede cubierto el pago de los trabajadores y que reciban sus derechos, pues se trata de un recurso de 2.129 millones de pesos. En la reunión en la que también estuvieron presentes el secretario de Finanzas, Salvador González Martínez, así como la directora administrativa de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, CEGE, Arianna García Vidales, se tocaron asuntos de carácter administrativos que en corto tiempo va a ser la federación que asuma ya el control y la responsabilidad para el pago de la nómina de telesecundarias, así como el pago por prestaciones sindicales, homologaciones, entre otros.